en este video vamos a hablar de la tasa de muestreo o tasa de respuesta de pantalla este es uno de tantos parametros que tiene la pantalla de nuestro telefono quiza sea el mas desconocido y no hay que confundirlo con la tasa de refresco que es otra cosa bien distinta la tasa de muestreo o tasa de respuesta se mira en hercios y es el numero de veces por segundo que la pantalla detecta nuestro dedo si tenemos 480 hercios de tasa de muestreo significa que 480 veces por segundo detecta la posicion de nuestro dedo fijaos en el mi 11 con tasa de 480 hercios frente al poco x3 nfc que es de 240 hercios este ultimo capta el dedo como a saltitos porque paso el dedo muy rapido y no le da tiempo a captarlo en todo momento y deja espacios en blanco bueno en azul mas bien y esta mayor tasa de muestreo cuando juegas se nota bastante y mejora mucho la fluidez del juego pues disminuye el input lag en algunos telefonos cuando no estas en un juego el sistema android disminuye la tasa maxima para ahorrar bateria hay muchas aplicaciones que sirven para justo lo contrario para mantener al maximo siempre esos hercios y mejorar el rendimiento de los juegos por ejemplo en el caso de xiaomi tenemos game turbo que promete una mejor experiencia en juegos mejorando el rendimiento en ese aspecto bueno pues con este video voy a mostrar con numeros reales como saber la velocidad a la que va la tasa de muestreo y voy a testear game turbo para ver si realmente mejora en algo la tasa de muestreo cuando iniciamos un juego con game turbo y sin game turbo en principio necesitariamos un pc para saber la tasa de muestreo de un telefono pero tambien lo voy a explicar luego sin usar un pc lo primero activamos las opciones de desarrollo en este xiaomi se hace pulsando 7 veces sobre version de miui y vamos a las opciones de desarrollo y vamos a activar la depuracion usb este paso es algo que ya mucha gente conoce y bueno pues vamos a conectar el telefono al pc y abrimos la consola de comandos de windows para ver si lo reconoce escribimos adb device y aceptamos la ventanita que aparece aqui pulso el mismo comando y ya vemos estos numeros que significan que me reconoce el telefono con la depuracion usb ahora viene lo interesante y es este comando que es adb shell get event espacio-r-t-l siempre dejando un espacio en medio y al pulsar intro te aparece este mensaje bueno pues ahora tenemos cmd permanentemente diciendonos la velocidad a la que funciona la tasa de muestreo es una velocidad variable depende de lo rapido que movamos el dedo pero en este mi 11 si nos movemos por el launcher o si entramos a chrome se mantiene en 240 hercios como maximo para ahorrar bateria si entro en game turbo y añado el navegador chrome a la lista de aplicaciones sube a lo maximo que da esta pantalla que es 480 hercios no te va a funcionar a mas de 480 porque es el limite de la pantalla de este mi 11 no tendria mucho sentido hacerlo con chrome asi que pruebo call of duty y ocurre lo mismo call of duty sin game turbo se ejecuta a 240 hercios y con game turbo a 480 hercios esta doble velocidad de tasa de muestreo no la tienen todos los teléfonos hay algunos teléfonos generalmente en los gama baja que siempre funcionan al maximo de velocidad por lo que game turbo en ese aspecto no aumentaria los hercios en ese tipo de teléfono si no tienes un pc puedes hacer esto mismo con otro teléfono que hace las veces de un pc que seria este teléfono de la derecha al que instalaríamos la aplicacion buhaeger haria falta un adaptador otg que conectaria con el teléfono pc pero muchos me habéis dicho que no tenéis un adaptador otg asi que hare la conexion sin adaptador otg usando la depuracion inalambrica en este caso los dos teléfonos tienen que estar en la misma red wifi activamos la depuracion inalambrica en el mi 11 y en buhaeger pulsamos en el simbolo del enchufe pair y emparejar con código qr aquí vincular con código qr y escaneamos el qr abrimos la consola de comandos y metemos el mismo comando pero aquí no hay que poner adb shell omitimos esa parte del comando porque ya la consola esta en modo adb shell con 240 hercios cuando estamos en el escritorio de android eso si con un poco de retardo por la conexion inalambrica y tambien depende de la potencia del teléfono de la derecha pero lo importante es que esto nos sirve para saber para testear con numeros y no con sensaciones si esas aplicaciones que dicen mejorar el rendimiento realmente sirven de algo bueno pues me despido hasta el proximo video